¿Qué es el perfil psicológico de Kim Torra? Torra prepara una revolución, literalmente una revolución. Prepara una declaración de independencia, pero esta vez sí procurará hacerla efectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, pues verán, según advierte Miquel Jiménez, que como digo es su amigo personal, en el texto Otro golpe de Estado en Ciernes, publicado en Voz Populi, el presidente prepara un enfrentamiento civil, esto es literal, que logre esta vez sí precipitar una mediación internacional. Torra se cree con una misión histórica y hará lo que sea, al precio que sea, con tal de llevarla a cabo. Son palabras literales. Habla el amigo de Torra de una guerra en toda regla y de que nunca antes nuestro país se había enfrentado a una rebelión civil de Cataluña, en Cataluña de tal calibre. Según el plan dispuesto, los CDR se convertirán en tropas destinadas a la ocupación de las calles del Parlamento, de la delegación del Gobierno, de la TV3 y, atención, también, de las sedes de Partido Popular y Ciudadanos. Y, atención, todo esto, dice Jiménez, se estaría ya ensayando para llevarlo a cabo el próximo 1 de octubre, dentro de unos días, aniversario del referéndum separatista. Leta, si te parece, Eduardo, además que eres el, por el momento... Solo una matización, dice el que informaba de lo de las intenciones de Quim Torra, que va a llevar a España a una situación no vivida jamás, ya la hemos vivido, en Cataluña, esa situación. ¿En qué año? En el año 34, en octubre del 34, pues, el antecesor de Quim Torra, en la presidencia de la Generalitat, un asesino que se ufanaba de que, gracias a su gestión al frente de la Generalitat, en Cataluña no quedaba ni un cura ni una monja, se llamaba Lluís Compainz, proclamó el Estado catalán. Lo que sucede es que, en aquellos años, sí había una república que velaba por la unidad de España. Y, con aquella intentona, acabó el general Batet, dando un cañonazo, encarcelándolos a todos, y llevándose presos a los Mossos de Escuadra, que habían participado en aquel intento de golpe de Estado, de la proclamación del Estado catalán. Curiosamente, dos años después, los mismos que hoy están en el poder, o sea, socialistas y comunistas, liberaron a los separatistas catalanes. Lo primero que hacen al ganar las elecciones, el Frente Popular, en febrero del 36, es indultar a todos los presos, los políticos encarcelados por sedición, por traición a la nación, por la fuerza. Los socialistas y los comunistas del 36 los pusieron en libertad. Qué curioso, ya sabes que Nietzsche decía que la historia es cíclica. Esperemos que Nietzsche se equivocara. El retorno, pues en eso estamos, yo espero, esto ya no se arregla con un 155, sino con medidas aún más duras contempladas en la Constitución Española, si intenta llevar a cabo su amenaza, su sueño, su delirio, que es la pesadilla de todos los españoles. Eduardo, conocer tu opinión y la del resto de la mesa sobre lo siguiente. Estamos hablando, llevamos 10 minutos hablando sobre cómo frenar el golpe de Estado, es decir, qué herramientas jurídico-político-administrativas puede imponer el Estado al separatismo para frenar una quiebra inminente de la unidad territorial del país. Hasta aquí estamos de acuerdo. Mi pregunta es, pero cómo hacer para no frenar el problema, sino disolverlo, para acabar de una vez por todas con la vocación separatista de una parte importantísima y creciente de la sociedad catalana. Es decir, además de los jueces, porque ninguna nación se mantiene unida en base a un código penal. Esto es un error. ¿Cómo lo hacemos para acabar con el problema a largo plazo? Ese es el gran error, querido Rafa. Los gobiernos, vuelvo a repetirlo, desde Adolfo Suárez a Pedro Sánchez, no han querido nunca acabar con el separatismo, porque le han dado la constitución del 70. Y es una crítica que yo vengo haciendo desde hace 40 años. Vale, ¿cuál es tu alternativa? Desde Madrid no se ha pretendido nunca acabar con el separatismo. Se ha pretendido domesticar al separatismo. Que el separatismo no se moviese de los márgenes del chau chau de meeting, del chau chau de TV3 y de los claustros de la universidad. Que se mantuviese ahí y que no diera el paso a la ruptura. Eduardo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Revirtiendo el proceso? ¿Mediente herramientas jurídicas? ¿Mediente herramientas jurídicas? ¿Cómo reconciliamos a dos millones y medio de catalanes con su padre? Si hay que dar por perdidas, hay tres generaciones ya de catalanes educados en el odio a España. Estos los damos por perdidos. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? No hay otra. Y hay que recuperar durante 43 años, para hacer exactamente lo contrario de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, durante los últimos 43 años, hay que recuperar las competencias de educación y los medios de comunicación en Cataluña. Y durante 43 años, están mandando a la sociedad catalana los mensajes de la verdad histórica. La verdad histórica de Cataluña en España. Es decir, alguien dirá, algún espectador dirá, o sea, hacer lo mismo que han hecho ellos. ¿Y qué, qué? No, no, no. Ellos han mentido. Ellos han mentido. Han mentido como bellacos. Llevan 43 años mintiendo como bellacos. Mienten tanto que dicen que Colón es catalán, que San Ignacio de Loyola era catalán, que Hernán Cortés era catalán, que Santa Teresa de Jesús era catalán. Ellos han mentido. Nosotros no vamos a mentir. Les vamos a contar a los catalanes, si se diera esta situación para mí onírica, de recuperar los medios de comunicación y el sistema educativo catalán durante 43 años, allí hay que mandar legiones de periodistas y de profesores, legiones de periodistas y de profesores, que les digan a los catalanes, primero, que les han estado engañando 43 años seguidos. Y segundo, contándoles la verdad, que Cataluña no pertenece a España, que Cataluña no es un protectorado español, por lo tanto no merece el derecho a autodeterminación, que Cataluña no pertenece a España, que Cataluña es España. Es parte fundacional de la nación española. Y todo esto hay que contarlo. Nosotros no vamos a mentir, vamos a contar la verdad. ¡Suscríbete al canal!